... y sectores de la oposición convocaron una movilización para el próximo 12 de febrero en el marco del Día de la Juventud. Dijeron que en los próximos días será anunciada la ruta que tomará la protesta. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma participó en la Asamblea Popular que se llevó a cabo en la Plaza Abrión de Chacaíto, a la que asistieron cientos de personas para expresar el malestar de los ciudadanos ante la situación del país. Asegura que en la actualidad no hay nada que celebrar. Hoy el pueblo en la calle exige que rindan cuenta de los 20.000 millones de dólares que se robaron. ¿Qué celebra el gobierno en Miraflores? ¿Celebran que hoy nuestra moneda esté más devaluada que nunca? ¿Celebran que somos el país con la más alta inflación de nuestro continente? Por su parte, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, aseguró que se requiere una conducción política adecuada para salir de la crisis. Hoy tenemos un país que va rumbo a un barranco. Y va rumbo a un barranco porque quienes están conduciendo la nación han secuestrado los poderes públicos para su propio interés. Plantearon la necesidad de acordar una agenda de lucha que incluya acciones de calle con unidad.